También de los básicos de Avenger Los papas de Nancy también Estos ahorita cuentan con un súper descuento Este de Hatchimal También tenemos los huevitos por aparte Un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy estoy en este edificio Es Valderas 39 Hacia arriba miren como es Y aquí en la parte de abajo El acceso es así Voy a ir a otra tienda Otra sucursal de Brenzi Toys Pero esta se ubica aquí en Valderas 39 Y me voy a dar una vuelta para que ustedes vean Lo que hay alrededor Vamos a encontrar un Oxxo Una Urrera De este lado vamos a salir hacia el Metro Hidalgo En dirección a Tasqueña Y de este lado vamos a salir a media cuadra Hacia el Metro Juárez Ellos ya saben Tienen juguete original Y esta es otra sucursal En la que nosotros vamos a pasar Es piso 2 Pero cuando ustedes llegan aquí Está la recepción Inmediatamente le dicen que vienen Abren Citoys Y les dan el acceso Aquí al final está el elevador Suben a piso 2 Y ahí ahorita nos vamos a ver Vámonos hacia arriba Valderas 39 Y miren aquí vamos saliendo del elevador Por supuesto como les dije Es piso 2 Y vamos a encontrar la tienda Que les queremos presentar Obviamente ustedes ya los conocen Pero esta es una nueva sucursal Que les estoy invitando Para que vengan a visitar También es muy grande Y de la misma forma Van a encontrar bastantes artículos Sobre todo Los más novedosos Que están pidiendo ahorita Los pequeños ¿Nos va a atender la señorita? Claudimar Hola buenas tardes Hola buenas tardes Cuéntame cómo se llama la tienda Brens y Toys Ubicada en Valderas 39 Piso 2 Está súper súper bien aquí chicas La tienda está bastante grande Como pueden darse cuenta Y nosotros les vamos a hacer recorrido Para presentarles también Que aquí pueden encontrar Muy buenos precios Muy buen producto Lo que está en tendencia Las novedades Para que vengan e invitarlos Si viven más cerca de este lado Pues puedan llegar muy fácilmente ¿Qué tenemos de este lado? De este lado tenemos todo lo que se trata De Bandai Que pues es anime Está esta serie de Dragon Ball Viene en serie 3 También acá Hay anime este Que se vende bastante bien También este De Nightmares Este también se vende bastante bien Por acá tenemos otra serie Otra serie También tenemos este De Fox Dex También este se vende bastante bien Pueden encontrar también McFarlane Inclusive este Que es el Haiku Se vende bastante bien Batman Este Batman va en par Con este que está acá Va con ese También está este Que es como el de la Linterna Verde También es bastante vendido Y va bastante buscado en nuestra tienda Acá tenemos estos nuevos Que nos los surtieron recientemente Acá También de Hasbro Más anime También tenemos más McFarlane Les vamos a recordar chicas Que todos los precios Van a aparecer en su catálogo En pantalla Está el número telefónico Para que ustedes puedan Hacer todas las preguntas Que necesiten Y les van a dar Toda la información También les van a dar Acceso directo A sus catálogos En donde van a poder encontrar Precio por precio De toda la mercancía Que les estamos Presentando También por acá Es uno de los más buscados Y nuevos que nos resultaron Que son los de Bluie El peluche de Bluie Pueden conseguir el precio En nuestro catálogo En línea También este Es un pingüinito Se está vendiendo bastante bien Él canta Y eso Y mueve las manitos También tenemos de Monster El megalodón Ese también Está muy bien vendido En nuestra tienda Por acá Pueden conseguir También Transformers De Black Adam También de Marvel Tenemos También este Pac-Man De lujo Lo pueden conseguir Acá disponible Acá tenemos Todo lo que es De Transformers Todo Todo lo que se puede En esto Es imaginar Lo que está En el mercado Les digo Esta es una Pues tienda Una marca Que maneja Lo mejor De lo mejor Ya saben Que ahorita En temporada Pues todo el juguete Original Es demasiado pedido Y aquí Pueden encontrar Lo que necesiten También tenemos El pinipón Para niños Pues porque Mayormente Buscan de niñas Pero también Tenemos de niños Está este Que viene con su Dinosaurio Este también Es de dinosaurio Se lo pueden Mirar También tenemos Una nave Que es como Un robot También De pinipón Lo pueden encontrar También A un buen precio También tenemos Por acá Coco Melon También canta Tiene sonido El peluche De Skype De Pau Patron Acá en esta área Pues pueden conseguir Mayormente Todo lo que se trata De Pau Patron Tenemos Esta serie De seis carros Diferentes También esta moto Que está en un Súper descuento Pueden conseguir El precio En el catálogo También tenemos Este Tenemos carretos Individuales Que los podrían Utilizar también Para la pista Y bastante Surtido También hay Estos carritos De Spiderman Que también Se están vendiendo Bastante bien Y vienen Con el muñequito De Mike Morales Acá tenemos Más Pau Patron También Para los niños Más chiquititos Tenemos Más cositas Como por ejemplo Estas pizarras Para aprender A escribir A pintar Y todo eso ¿Qué me dicen De las pistolas De Las pistolas De Nerf La verdad Si se venden Bastante bien Son una de las Más vendidas En nuestra tienda La verdad Si se venden Bastante Tenemos Estas Que son Como Incluye 40 recargas Disponibles También tenemos De agua Que es Bastante vendida Contamos Con pistolas De hidrogel Tenemos Bastante variedad De Nerf La verdad De Minecraft Yo creo Que todas Las que se encuentran En el mercado Pues aquí Las van a poder Ustedes Encontrar Y ya saben Que también Al pasar Las semanas Sobre todo Ya cuando estamos En diciembre Mucho producto Empieza a escasearse Así que Tomen nota De esta sucursal Porque después Andamos buscando Sobre todo Los modelos Que los pequeños Están buscando Porque son Esos exactamente Los que Ellos quieren Entonces Entonces pues Esta es También Otra opción Esta está En descuento Esta del tiburón Esta quedó En descuento También es Por acá Tenemos De Roblox Que pues Es un juego Bastante conocido También En las redes sociales En internet Tenemos Esta disponible Y también Tenemos por acá Otra Que es la de Zombie También está disponible En nuestra tienda Y estas Más grandes ¿Verdad? Sí Estas son Más grandes También Y pues Cuentan también Con buen precio La verdad Vayan a ver El catálogo Chicas Ahí está Toda Toda La información De cada Producto Y además También Muy rápido Muy fácilmente Todo lo que Les está llegando Porque pues Va entrando Producto Nuevo Constantemente Por acá Pueden encontrar Pues más Cosas de niñas Tenemos De Peppa Ejemplo Esta es como Una caravana de Peppa Que recién Nos llegó También acá Está el autobús De Peppa Que es como El autobús De fiesta La familia De Peppa También Esa La pueden conseguir También acá Buen precio Este recién Nos lo surtieron También Está muy lindo Muy 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 lindo Es como Una estufa Pero viene con horno Y tiene Olor Huele muy rico También Ok ¿Tiene sonido O algo así? No Esa no tiene sonido Nada más es con olor Tiene olor Y huele Bastante bien ¿Esos quiénes son? Esos son Peck Shock Es también Una novedad Nueva que nos llegó La verdad No la teníamos Y recién llegó Y se está vendiendo Bastante bien Ya va la mitad La caja Ok Sí Arriba también Está la fábrica De Pia Que es como De los bebés llorones Cuenta con 20 accesorios También por acá De Peck Shock Tenemos la casita Que o sea Aparte tenemos Los muñequitos Individuales Pero también está La casita A buen precio Este grande Ese es Un Super Es como Un Restaurante Y todo eso De Pin y Pon También está muy bien vendido Está muy lindo Es uno de los que más Han llevado La verdad También contamos Con Hatchimals Que están por aquí Este de Hatchimals También tenemos Los huevitos Por aparte También la pastelería De Connie Que es de Bebé llorones También se Como que se Asociaría Con lo que Se refiere A la fábrica De Pia Les digo Lo más novedoso Que estén buscando Aquí lo pueden encontrar De My Little Pony También tenemos Bastante novedad Todo esto Miren Trae este Trae 16 accesorios También tenemos Como el spa De My Little Pony Está bien linda Y cuenta con Más de 50 piezas También tenemos Este de acá Es como una casa De cristal También se ha vendido Muy bien Viene con más De 60 piezas También incluidas Tenemos también Los ponis Por aparte Pues lo que busquen Lo pueden encontrar Ven a visitarlos Recuerden que Esta sucursal Se encuentra En Valderas 39 Afuera Al principio De el video Les hago Pues un recorrido De cómo es El edificio Para que ustedes Puedan accesar Solamente al principio Les dicen Hacia dónde van A quién están buscando Ustedes dicen Vengo a Brencito Y se inmediatamente Pueden tomar El elevador Que es elevador Afortunadamente también Y subir Al piso 2 Por acá Pueden conseguir Todo lo que se trata De Gabi Gabi Pues también Es una caricatura Bastante conocida En el medio De la televisión También en el internet Tenemos el horno De Gabi Este cuenta con sonido Y también Con luces Tenemos estas Que ya son Accesorios Por aparte Es como una cocinita También Esta Este Es una sala De feria También contamos Con el ukelele Este cuenta Con bastante sonido También Bastante bonito Tenemos Las orejitas De Gabi También Están muy lindas De cookies Makery También nos llegó Esta neverita Que la verdad Está muy 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 Bonita Y cuenta Con sonido Y acá Pueden pues Ya mirar Más de lo que tenemos También tenemos Pues Las muñequitas De Gabi En individual También está Muy bien vendida Y está muy linda Tenemos así La camarita De De burbujas Que también está Muy bien vendida Y está muy linda Princesas En variedades Contamos con Cuatro modelos Diferentes Que son Rapunzel Cenicienta Blancanieves Y Frozen Y también es Como de este estilo Todo Todo Lo que ustedes Están buscando Yo creo que aquí Lo van a poder Encontrar Y a muy buenos Precios ¿Sale? Nosotros no se los Estamos brindando Pero Ahí en el catálogo Pueden ustedes Encontrar Súper fácil Precio Por precio Descripción Y toda la información Ahí se las proporcionan De hecho La tienda también Hace envíos ¿Verdad? Sí Contamos con envíos A toda la República Mexicana Y no contamos Con algún tipo De compra mínima Ya que nuestros Precios de mayoreo Se manejan Desde una sola pieza Acá también Pueden encontrar Todo lo que es De beber Esto nos llegó Recientemente También Y se ha vendido Muy bien Cuentan con sonido Tenemos este Cuenta con sonido Acá Ven por el radio Es como Un muñequito También tenemos El elefante Que está bastante lindo Contamos también Con cipitas De bebés Para que Pues puedan Poner a sus niños A comer A acostarse Y así Una cocinita También Esa Está también A muy buen precio Y es una de las Que más se ha vendido La verdad Acá tenemos Este otro Mix musical También es muy lindo Es para niños Pueden pintar Pueden escuchar música Y usarlo Como instrumento Musical Y acá pueden Seguir mirando También Baileys Que es una de las Muñecas que buscan Bastante Están también A muy buen precio Y es una de las Más vendidas También vienen Con accesorios Por aparte Y tenemos los accesorios Por acá también Por si los buscan Empezamos de este lado También ¿Qué hay? Por este lado Contamos con las Nancy Que es una de las Que más buscan También La verdad Son muy 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 Vendidas Y a muy buen precio Tenemos Nancy Un día de bicicleta Nancy día de maquillaje También tenemos Los papás de Nancy Por allá Los papás de Nancy También Esos ahorita Cuentan con un Súper descuento También tenemos Nancy un día Con toalla mágica Si buscan algo Más económico También tenemos A Nancy Curly También se vende Bastante bien Nancy día de spa Nancy neon Tenemos muchas variedades La verdad Nancy Nancy sirena Miren acá está la de spa ¿No? Miren Que rico Patinadora La Nancy soccer También la tenemos La de arriba Esa es Nancy Con un patín La verdad También se vende Bastante Y está muy linda ¿Y karate? Ajá Es la Nancy judo Esa también Está muy linda Y está a muy buen precio También Nunca puede faltar Todo tipo de Nancy Ya hay bastante variedad Y aquí los van a poder encontrar Igual que el nenuco ¿Verdad? Sí El nenuco también es una de las cosas En las que es más Buscan en nuestra tienda Y la verdad Que se vende bastante bien Contamos con Nenuco paseo También contamos con Nenuco día de guardería Nenuco manitos limpias Nenuco feliz cumpleaños Nenuco princesa La verdad Son muchas variedades Pues me cansaría De decir las cosas El nuevo nenuco Hay mucha 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 variedad De verdad Y también De los más sencillos ¿Verdad? Sí También hay más sencillitos Ejemplo Este es más sencillito La verdad Está también a buen precio Es una También bien vendida Tenemos este También El nenuco Acostadito Está en un Súper Pero súper Descuento También Si quieren Pueden venir a checar O en el catálogo Pueden conseguir el precio Este ¿Qué nenuco es? Ese es Un nenuco Y su trineo Es como un nenuco Para la nieve Así De frío Y todo Exacto Exacto ¿Nenuco en Pash? Ah Ese también es nuevo Nenuco Annie Y Ana También tenemos Nenuco Con sus burbujas Silla de burbujas Nenuco Y Petuco También Hay bastante También Variedad No se lo pierdan Chicas Vengan a darse una vuelta También por aquí Contamos con Macha y el oso Con Peppa Por acá Con Peppa Pig También Contamos Este Esa Esta Esa es Peppa Pig Ella Canta Y baila Y esto Es una silla Misedora de bebés Es como una Más bien Sería como Para aprender a caminar Como chiquito Como tipo andadera Exacto Como tipo andadera Y esto ya sería como Para mantenerlos Cuando estén inquietos Y pues la mamá Lo quieran meter allí Ay sí Para que se esté tranquilito Y se arrulle solito Por favor Exacto Porque son hermosos Pero cuando están Inquietos Híjole De este lado Pueden conseguir Mask Hachima Alike Que es como Los huevitos Vienen sorpresa Vienen con estas figuritas Que salen Acá Vienen Es como Sí Un andadereita Trae su Su cochecito También de Petronix Y bastante vendido Las figuras Vienen en cuatro modelos Totalmente diferentes Y cuatro colores Diferentes también La cabeza neón De Pinipón También está bastante linda Y cuenta con bastantes Accesorios Está muy linda Es neón Acá la pueden checar Vienen con todo esto Tenemos Baby Alike También en bastante variedad Esta viene en inglés Español Y crece Va por fases Primero es así Recién nacida Luego va más bebé Y luego va grandecita Tenemos Baby Alike Rainbow Spa Que es como Pues un día de spa Algo así Pero relajadito También tenemos La que prepara Bebidas de frutas También bastante vendida Y esta nos llegó Recientemente Contamos también Con esta La verdad Esa es una De las más bonitas Diría yo Aquí la pueden checar Mire Ella cuenta con luces Y sonido También tenemos Por acá La Baby Alike Que gatea Y juega Eso también Ahorita se encuentra En muy buen descuento La verdad Y acá pueden Seguir checando Las que tenemos Disponibles Mucho producto Ya estamos En temporada Más alta Así que no se lo pierdan No tarden mucho Porque después La mercancía Se va terminando Y ya no encuentran Los modelos Que les están pidiendo Sus pequeños También hay Bastante variedad De pin y pon Ya que es una De las que más Buscan Ese es como Una pin y pon Con Como de granjita ¿Sabes? Para llevar las frutas Y todo eso También se vende Bastante bien También para de noche Tenemos una lámpara ¿Por qué no? Se puede usar de lámpara Y viene con sorpresas Viene con 14 sorpresas Incluidas O sea Me refiero a que Trae Accesorios Diferentes Trae accesorios Diferentes También la super cute Se vende Bastante bien La super cute Vienen en modelos Diferentes Son cuatro modelos Totalmente diferentes También Los bebés llorones Los bebés llorones Ahorita son una De las cosas Más vendidas Ya que también Se encuentran En descuento Él Le prenden Las lagrimitas Y viene con su sonido Y todo Bueno También pueden conseguir Por esta área TechDex Que son las patinetas Que se pueden manejar Con los dedos También son una De las más buscadas Y una de las más vendidas Y contamos Con modelos Totalmente diferentes Disponibles Y aquí tienen sueltas ¿Verdad? Sí, también tenemos Así sueltas Y vienen en diferentes Modelos Todas También por aquí Hay más modelitos De todas las que tenemos O sea, sí La verdad Hay bastante variedad En patinetas También tenemos También tenemos este Sec Que se ha vendido Bastante 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 Bien Aquí ya vienen Yo creo que todas Sí Acá ya vienen Ya Todas Miren Están muy 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 lindas También pueden conseguir Por acá Lo que se trate De Marvel De Marvel De Marvel De Marvel De Marvel De Marvel Tenemos Wakanda Este que es un Escuadrón Supreme También este Ay Tenemos Variedad De Marvel También de los básicos De Avenger Y así Por acá Hay pues Más variedad Estos son los Más básicos La verdad Para los que buscan De Spider-Man También tenemos Los que tienen Que lanzan Telarañas También de Star Wars También tenemos Bastante variedad Acá lo pueden checar De Star Wars Marvel Los básicos De DC También tenemos Por si gustan Checar Bueno Y aquí pueden seguir Mirando lo que tenemos De DC También esta serie Nueva Que nos llegó Recientemente Y cuentan Con Seis Muñequitos Totalmente diferentes Modelos diferentes Sí Con seis modelos Totalmente diferentes Este Batman Reactor Que pues Ahorita se encuentra En descuento También Está a buen precio Lo pueden checar De McFarlane También Contamos con Variedad de Petronix Acá pueden conseguirlos Cuatro modelos Totalmente diferentes Está un perro Un periquito El gatito Y la tortuga Como pueden mirar Son los que tenemos disponibles También recientemente Nos llegó Estos Que están volando Que es el de Hulk También bien vendido También está la araña Bueno Es una tarántula También viene Como a control remoto También está muy 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 linda Y muy bien vendida Por acá Pueden conseguir La El avión De la Chase Miren De Paw Patrol Viene con sonido Y con luces Para los que buscan También más de Monster También tenemos Así De los chiquitos Los pueden conseguir Individualmente O por par También En nuestro catálogo Tenemos el guante De Wolverine También Muy bien vendido Y muy bien buscado De Blay Blay También miren Pueden checarlo Ya ha regresado El Blay Blay Últimamente Otra vez Sí De Spiderman También tenemos Bastante variedad Miren Este Este Baila También tenemos Este de Black Panther Este sí Ya es más De como de Superhéroes Ya Que la verdad Son bien Conocidos Superfamosos Sí También De Aquaman Miren Tenemos Este Está muy Muy lindo Y bastante vendido También Dark Flash También está Bastante lindo Y bastante vendido Y más tierno Sí Por acá Tenemos Un set Buscando a Dory Buscando a Dory Y a Nemo La verdad Está a buen precio Y muy bien vendido Y no pueden faltar Los juegos de mesa ¿Verdad? Sí Los juegos de mesa También son uno De los más buscados En nuestra tienda Por ejemplo Tenemos Monopoly De codificador También bastante vendido Turista Junior Que es uno De los que más Preguntan Literalmente Casi que todos los días Sea mayormente Se vende mucho También este Multijuegos Que contiene 20 juegos Totalmente diferentes Tenemos Tenemos ya Como para La risa Y ese De neomanía También por acá Tenemos otro Monopoly Miren También está Bastante lindo Y bastante pesadito También Pisa y aplasta Ya para los niños Que les gusta más Lo de Los dinosaurios Y así Tenemos Turista Disneyland Miren Lo pueden conseguir Acá También tenemos Este Que es como un set Que trae 15 juegos Clásicos Y vienen Todos incluidos En esta cajita Por acá Más Monopoly Estos recientemente Nos llegaron Y uno de los más Pero más vendidos Es el Basta Se vende muchísimo Lo pueden conseguir En su versión normal Y también En su versión Electrónica Súper clásico El Basta También por acá Y el que más buscan Por los momentos Es el Monopoly De Harry Potter También bien vendido Y está muy 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 lindo También tenemos De Jumanji Cronobomba También Para los que les gusta Más como algo Más interactivo También nuestro Jenga Miren Aquí lo pueden ver Contiene 48 piezas Y son totalmente De madera Adivina quién Tenemos en dos modelos Totalmente diferentes Esta es su versión Más chica Y su versión Mucho más grande También De Buzz Lightyear Tenemos este Rumi Para los que buscan De Toy Story Twister Air Contamos con este Que es electrónico Y también Con el clásico Tenemos dos versiones Totalmente diferentes También tenemos Más Monopoly Miren De Wakanda También bastante vendido Monopoly Vuelta al Mundo Pueden checarlo También tenemos Este Monopoly De Star Wars También de OVA Bastante vendido Este es un Fun Pack Trae 20 juegos Totalmente diferentes También De Disneyland Este es más Grandecito También Pues para Los más fanáticos También tenemos 100 mexicanos Dijeron Es también Es también Bastante conocido Y reconocido En el país Por acá Tenemos más Basta La Rueda del Caos También A un súper 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 Precio Bastante Accesible De Harry Potter También Para los que buscaban Tenemos un Rompecabezas También bastante vendido Y bien bonito Por acá Pueden seguir Checando Nuestros juegos De mesa Bastante variedad Igual Lo más novedoso También en todo Lo que Se trate De juegos De mesa También Lo piden Bastante Para pasar Esos días De navidad De vacaciones Y Este es uno De los que se vende Más Y es el Operando Veniendo En dos versiones Totalmente diferentes Pero ahorita Tenemos esta Que es el nuevo Recientemente Nos llegó Y la verdad Está volando Hay mucha mercancía Vengan a visitarlos Ustedes ya conocen La tienda Saben que tienen Lo más novedoso Pero esta es Una nueva sucursal Que les estamos presentando Para las personas Que viven cerca De por acá Es Valderas 39 También Aquí en el centro histórico Muy Muy Céntricas Todas sus tiendas Y Ellos Hacen envíos Bueno Contamos con envíos A toda la república mexicana Y no tenemos ningún tipo De mínimo de compra Ya que nuestros precios De mayoreo Se manejan Desde una sola pieza Si gustan Pueden visitar Nuestra tienda Sin ningún tipo De compromiso Y sin ningún tipo De problemas Acá serán bien Atendidos Y recibidos ¿Cuáles son los horarios De atención? Manejamos nuestros horarios De atención De lunes a sábado De 9 y media De la mañana A 6 de la tarde Y los días domingo De 11 de la mañana A 5 de la tarde También hay servicio En domingo Y las formas de pago Contamos con transferencia También con débito O efectivo Otra vez el domicilio Valderas 39 En el piso número 2 Piso 2 Por favor No se les olvide Piso 2 Ustedes suben Muy fácil Abajo va a haber Una recepcionista Pero en cuanto Ustedes les dicen Vengo a Brencito Y si inmediatamente Les doy el acceso A la mano al elevador Y aquí los encuentra ¿Nos atende la señorita? Claudimar A quien le agradecemos Por el apoyo Visítenlos Y yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras Redes sociales Recuerden regalarnos Un like en el videito Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego Regalamos Regalamos Y cuando vengan por acá